Con su permiso, Presidente. Adelante, Diputada. Tiene usted la palabra. Gracias. Dedico esta participación a las personas y a las familias que padecen esta lamentable enfermedad. Y en especial, a la memoria de la señora Celia Ortega, quien hace unos días perdió la batalla con esta lamentable enfermedad. Mi solidaridad con todas y todos. El cáncer es una enfermedad genética que multiplica algunas células del cuerpo sin control y se diseminan a otras partes del mismo. Los terribles efectos físicos y psicológicos que afectan a las personas que lo padecen y a sus familiares son absolutamente terribles. 14 de cada 100 personas fallecen por cáncer, siendo la tercera causa de decesos en el país. Según las cifras del Colegio de México, en los últimos 30 años se ha duplicado el número de muertes por esta enfermedad. El problema individual de cada persona que padece cáncer, a su vez, representa un grave problema de salud pública en nuestro país. Por ello, en los últimos dos sexenios se han denunciado constantemente las omisiones del gobierno mexicano en el tratamiento de este padecimiento. No solo hay un desabasto injustificable de medicamentos, sino que hay causas estructurales que debilitan la atención hospitalaria de los pacientes debido a la fragmentación del Sistema Nacional de Salud y, por supuesto, a la falta de voluntad política que tiene como resultado la escasez de recursos destinados a ello y a la distribución desigual en todo el territorio. A esto, debemos sumarle la falta de información precisa sobre el registro de los casos de cáncer y enfrentamos hoy un problema cuya dimensión real desconocemos. El tabaquismo es uno de los principales factores asociados con el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Comparado con las personas no fumadoras, las fumadoras tienen 20 veces más riesgo de desarrollo. El cáncer de pulmón en mujeres ha aumentado en los últimos años debido a que hay en la actualidad más mujeres fumadoras y globalmente el porcentaje de hombres ha disminuido. En algunas partes del mundo, el cáncer de pulmón es ya la primera causa de muerte, más que el cáncer de mama. Por ello, es extremadamente importante la implementación de políticas públicas de prevención en el Sistema Nacional de Salud a efecto de que la población conozca la realidad y modifique el estilo de vida, eliminando principalmente el tabaquismo. Otro punto relevante es el económico. El tratamiento de cáncer es muy caro. En la bancada naranja vemos el tratamiento de cáncer como una prioridad. Por eso, celebramos que el pasado 4 de enero, el gobierno de Nuevo León haya garantizado el tratamiento universal de las niñas, niños y adolescentes con cáncer. Es un gran paso público en la lucha contra esta enfermedad. En la bancada naranja estamos con las familias y con sus pacientes. Hoy podemos decir que quienes padecen esta enfermedad no están solos ni solas. Aquí nos tienen para levantar la voz por ustedes. Es cuanto, presidente.